Trabajando la flexibilidad y el aprendizaje buscando estimular la actividad motriz son los principales objetivos del CrossKit. Esta actividad va dirigida a niños de 0 o 9 meses de edad a 5 años con el fin de buscar una convivencia entre padres e hijos. En donde trabajamos coordinación, equilibrio, resistencia, flexibilidad. Trabajamos por medio de juegos. Es un espacio en donde papás e hijos se encuentran y el lema de aquí es encontrarte o descubrir la novedad del mundo a través del arte. Entonces creemos como vital estos encuentros. Fíjate que muy bien, hemos encontrado como muchas respuestas positivas. De hecho hay mamás que han venido embarazadas y es genial como ver que desde la panza se les esté brindando este estímulo a los niños. Hay bebés, antes teníamos yoga para bebés y teníamos un bebito de 3 meses. Era increíble, realmente la que trabajaba era la mamá y acababa así exhausta pero el niño estaba ahí como en contacto. Y pues claro que es una, pues sí es como una información así muy bella para los niños. Pues que crezcan con esto, con la música, lo que entiendan que es el ritmo a partir del juego, que se muevan. Porque ahorita pues vivimos como totalmente deprisa y a veces no hay tiempo de estar con ellos. Y aunque sea una hora, media hora que vengan y jueguen con ellos, para los niños es muy, muy significativo. Pues aquí estamos abiertos de martes a viernes, en las tardes tenemos clases de 5 a 6 de la tarde, totalmente gratuitas. Los miércoles de 10 a 11 de la mañana hay un taller de cuentos en movimiento, es una tallerista, se llama Laura Pizano. Y es totalmente fomentar el hábito de la lectura. Y los sábados estamos abiertos de 11 a 12, de 11 perdón, a 1 de la tarde con actividades sorpresas. Desde cintura, cuentacuentos, música.